¡Por la vida no hay derecho a la guerra! Esta marcha liderada por los comerciantes de San Pablo Sur de Bolívar se organizó para rechazar hechos violentos en las últimas horas. ¡Por la vida no hay derecho a la guerra! El homicidio de un propietario de un establecimiento y también varios hurtos. El alcalde encargado, Luis Andrés Guerra, estuvo al frente de la protesta. Debido a los últimos acontecimientos de robos y asesinatos que han habido en nuestro municipio, la administración municipal decidió hacer el acompañamiento a la manifestación a no a la violencia, al respeto a la vida, al derecho a la integridad en nuestro municipio. Los comerciantes organizados cerraron sus establecimientos. Por supuesto, nosotros en unión con el gobierno municipal y toda la asociación de comerciantes hemos creído que la unión es lo que nos permite a nosotros estar fortalecidos y hemos adoptado algunas medidas tales como la organización comunitaria a través de la seguridad ciudadana que lo establece el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, lo cual nos da las herramientas a nosotros para hacer control preventivo y ayudar a la Policía Nacional con información. El gremio pidió a las autoridades mayor seguridad. La cantidad de muertos que hemos tenido durante este tiempo tan cortico y la verdad que ya el comercio se levantó porque ya no aguantamos más muertos en San Pablo. ¿Cómo es posible que desde el año 2001 para acá, de cuando la violencia acá en San Pablo pusimos más de 4.000 muertos y vamos a seguir otra vez en el año 2012? ¿No es posible que el gobierno nos tenga abandonados a nosotros acá en San Pablo Bolívar? Necesitamos más pie de fuerza. En San Pablo Sur de Bolívar, los comerciantes están liderando un proyecto para mejorar la seguridad, pero solicitan la presencia del gobierno nacional. Gracias.